Así luce el árbol de Navidad monumental de San Antonio la Isla en el Estado de México. Adornado con moños y esferas, resaltando los colores blanco y rojo, dan vida al centro de este municipio que atrae alegría a los islenses en esta temporada navideña. El ayuntamiento que preside Lisset Sandoval Colindres indicó que el objetivo es atraer el turismo e incrementar las ventas de las y los artesanos de madera.